Música Cuando nos vieron del brazo cruzar platicando La calle real Entre la gente del pueblo Fui la letalía del cacabajo Que si puede ser su padre Que con solos quiera corrido Que donde nací de Susana No es buen para amarillo Fueron tantas cosas Las que yo sentí Que el brazo del rey De cara a tus ojos me odieron decir Por mi salud Yo te juro Que esta viviendo primero Que me vuelvas a pasar De lo mucho que te quiero No se me importan las caras Ni el que sirve lo que más Lo que me importa es que sea Que te quiero Te quiero terminar Soy de tus besos contidos Y así decidir en donde va Te de querer mientras viva Compañero mía Mientras viva Y así decidir en donde va Te de querer Tú al mejor te imaginas que yo por mis años me voy a cansar y en el cariño serrano yo me considero de tu misma edad y no miro a los ciudadanos contigo muy orgullosa vuelve a llevarme como quien lleva una rosa tú no le tengas miedo a mi juventud que para mi persona no existe el mundo una vie más de tu por mi salud si no me juventud a mi hijo primario que me duele alza la sangre de lo mucho que me vieja no se importan tus caras que te siga lo que más lo que me importa es que sepas que te quiero soy de tus besos y así de ti mi condena que te quedé mientras viva compañero mía viva y hasta descubre que te quedé mientras viva 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 Gracias.